Ya estamos de regreso con la información del pronóstico del tiempo, que bueno que continúan con nosotros aquí en Milenio Televisión. Le he comentado con anterioridad asociado al paso de un sistema de baja presión en la altura que podemos observar avanza a través del norte, del noreste del país generando condiciones de inestabilidad. Además, esto interactúa con el paso de un sistema frontal que podemos observar ese frente frío actualmente está cruzando el Golfo de México. Sin embargo, la masa de aire ártico que lo impulsa ha estado generando un ambiente sumamente frío hacia el norte, hacia el noreste del país, valores que se reportan hasta los tres o cuatro grados bajo cero en algunos puntos del estado de Chihuahua. Por supuesto, las temperaturas bajando al menos durante las últimas horas hacia el noreste del territorio nacional, numerosas áreas de precipitación de manera ligera, estas por supuesto han estado provocando también lluvia congelada o bien agua nieve en algunos puntos de Coahuila, de Nuevo León. No descartamos que se reporte algo de nieve en el transcurso de las próximas horas y sobre todo y especialmente en zonas altas de Coahuila y de Nuevo León, hay que tomar en cuenta sobre todo las bajas temperaturas, extremar precaución, los niños, los adultos mayores, abrigarse bien, las temperaturas van a continuar descendiendo, al menos en el transcurso de las próximas horas, esperamos un ambiente gélido también para el día de mañana, especialmente durante las primeras horas del día. Siete con veintidós en la Ciudad de México el día de mañana, cielo parcialmente soleado, podemos observar en la Sultana del Norte, durante las próximas horas, alta probabilidad de lluvia congelada o bien agua nieve, incluso en algunos sectores del área metropolitana puede reportarse algo de nieve, cero la mínima, la máxima, si acaso llegando a los cuatro o a los cinco grados centígrados, para el día de mañana, al menos ya durante la tarde o durante la noche, desaparece la nieve o agua nieve y esperamos solamente lluvia de forma ligera o de forma ocasional. El miércoles se recupera las temperaturas seis con veinte, los valores que esperamos y con esto la nubosidad, también tiende a ir desapareciendo de manera significativa, por lo pronto el día de mañana, en gran parte de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, temperaturas por debajo de los cero grados, al menos durante la mañana, alta probabilidad de lluvia, o bien agua nieve en el transcurso de las primeras horas de la jornada, igual para el estado de Coahuila, sobre todo para el área de Monclova, y también para el área de Saltillo, valores hasta los cinco o seis grados bajo cero durante la mañana en el área de Ciudad Acuña. La información hasta el momento me dio gusto, saludar los que tengan una excelente tarde, quédese bien informado.